Me quedé sin mi dinerito Nunca me pagaron, qué horror Si quieres saber cómo salir en una novela Y que sí te paguen, quédate hasta el final del video Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal Y activa las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas Sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter Y si reciente estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios Para que te dé la bienvenida como se merece Hace una semana estaba muy tranquilo en mi celular Cuando de repente me entra un mensaje de una amiga Y me dice, oye estoy viendo la novela que mi mamá ya acaba de salir Y yo tipo, ¿en cuál novela? Y en eso me meto a mi Instagram y tenía muchos mensajes de ustedes Que me decían que me estaban viendo en la tele Pero que no sabían si era yo porque estaba con el pelo negro Más bien como preguntándome si era yo o alguien que se parecía mucho a mí Al principio como que se me hizo raro y no me acordaba Porque hace mucho que no trabajo en tele o hago algo así Pero ya después me acordé de todo y les voy a decir Y hasta me acordé que no me habían pagado porque ya se me había olvidado por completo ¿Cómo salir de una novela? La mayoría de las veces es a través de una agencia La productora llama a la agencia, le pide cómo quiere sus bailarines Y ya la agencia los elige y los manda a casting Pero esta vez fue un poquito raro Bueno, un poquito diferente en realidad Porque pues no fue como la manera normal Un día yo estaba comiendo con un amigo Con mi amigo Arturo Estábamos comiendo después de clase de danza Cuando le entra una llamada, yo seguí comiendo normal y él siguió hablando por teléfono Y me empieza a preguntar cosas Me dice, oye Juanfe, ¿cuál es tu nombre completo? Y yo, pues se lo di No sabía para qué Díctame tu número de celular Y yo pues ya se lo di Y así como varias cosas Yo tipo, ¿qué pasó? Entonces me contó que uno de sus amigos, Fer, estaba empezando a trabajar como coreógrafo en televisión Y justo estaba necesitando muchos bailarines que fueran como jóvenes Y pues justamente estaba comiendo conmigo Entonces una vez le paso mis datos Esa vez no fue para esta novela Fue para, como dice el dicho Fue para otra Y sí, salí como dice el dicho Pero esa es otra historia Si quieren que se las cuente Déjenla debajo en los comentarios O denle like al video El caso fue que después de esa grabación De como dice el dicho Conocí a Fer Como que quedamos en muy buenos términos Porque le gustó yo como bailaba Normalmente soy muy puntual Excepto a la vez de Violeta Seis y un minutos Y me llama la asistente de coreografía Eres Juanfe, ¿verdad? ¿Dónde estás? Es que ya están todos en el camión Ya se van a ir todos para el estudio Tiempo después me marca mi amigo Arturo Y me dice Oye, es que hoy iba a grabar La novela con este Fer Pero resulta que al final no puedo Entonces puedes ir tú Y yo Pues no estaba haciendo nada Estaba en mi casa Y dice Bueno, tienes que estar al otro lado de la ciudad en dos horas Y yo ¿Qué? Yo llevaba muy poco tiempo en México Tenía muy poco trabajo Entonces también tenía muy poca plata Entonces un traslado de toda la ciudad Lo tenía que hacer en transporte público Yo tomo mucho transporte público Pero pues esa vez Era como una distancia bastante larga Y tenía que hacer muchos transbordos Y tenía poco tiempo para llegar Así que salí corriendo disparado Creo que me tomé un metro Luego me tomé un camión Luego me cambié otro camión Y por lugares que ni conocía Y luego tuve que caminar un buen Afortunadamente yo soy muy bueno con las direcciones Y muy bueno manejando Google Maps Pude llegar a tiempo Y listo Llegué al punto de grabación Todo fue muy rápido Cuando me dijeron de qué novela se trataba Pues yo no tenía ni idea Me dijeron Es la novela Lupita D'Alessio Y yo ¿Quién es Lupita D'Alessio? No tengo ni idea Ya sé que aquí en México Es una cantante muy reconocida Porque he tenido como muchos años En el medio Y pues también muchos escándalos Por lo que sé Pero pues yo no sabía De qué se trataba Cuando entré a la casa Donde se estaba grabando Chicos Era algo de otro mundo Yo nunca había visto Nada así Nada que se le pareciera Era una casa llena de estatuas Habían muchísimas estatuas De bronce De plata Eran muy locos Porque habían unas estatuas De verdad Muy locas Que O sea De las trato de De decir que eran No sé porque Eran figuras muy extrañas Había una fuente Con un montón de estatuas En la entrada Estaba todo decorado Así con El mismo material De las estatuas Que había por toda la casa Yo no había visto Un lugar con tantas estatuas En tan poco espacio O sea La casa estaba muy grande Pero es que de verdad Habían muchísimas 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 estatuas Y bueno Nos llevaron a ensayar Éramos cuatro bailarines Y un actor Que hacía de bailarín Siempre que los actores Hacen de bailarines No Es muy chistoso No sé por qué La mayoría de los actores No bailan O sea Conozco varios Que sí bailan un montón Pero Para la mayoría De verdad Es como Nunca tomas una clase De baila en tu vida Nunca bailas en la discoteca El que nos tocó ese día Más o menos Más o menos La hacía Estuvimos ensayándola Más que todo Para él Para el actor Porque la victoria Era de verdad Muy fácil No tuvimos casi tiempo De nada Normalmente Cuando estás en una grabación Tienes que esperar Muchísimo Porque siempre se retrasan Con las escenas O pasan mil cosas Ponen mucha comida Entonces yo me la paso comiendo Siempre que digo comida Tengo que comer Entonces soy el que devora El catering Que ya está Me daba vergüenza Ese día no Ese día terminamos de ensayar Casi ni hablamos Porque ni siquiera me acuerdo De sus nombres No sé el nombre De ninguno de los que grabó Conmigo ese día Ya nos pasaron al set Grabamos Yo no entendía Casi lo que pasaba No entendía De qué iba la novela O sea La escena de verdad No la entendía para nada Luego entró la actriz Que hacía de Lupita D'Alessio Yo me imaginaba Que en la novela Iba a ser una actriz Como más grande Más mayor Todo esto que lo pienso Se supone que Esa parte de la novela Era como Muchos años atrás Y yo llevé La primera ropa Que encontré Pues no sé Si esos pantalones Tengan mucho que ver Con la época No me dijeron nada Por suerte Bailamos Y también quedó Muy rápido la toma La habremos repetido Como dos o tres veces Nada más Y ya Ya quedó Como Ah Qué rápido A lo que voy Y es que Todo ese día Fue Muy rápido Pasó Muy 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 rápido Desde que Mi amigo Arturo Me llamó Y que me fui corriendo De un lado a otro De la ciudad Que ensayamos Y grabamos Nos pasaron más de Dos horas O tres horas Entonces fue algo Como que Olvidé muy pronto Y aquí va El por qué No me pagaron Entonces me dijeron Te podemos pagar Mil doscientos No me acuerdo Lo viene en patuera Te podemos pagar Mil doscientos pesos Mañana O te podemos pagar Mil ochocientos Si te esperas Un mes O mes y medio No sé cuánto era Pero eso que me pagaban De más Era porque Me dijeron Tienes la opción De que Si quieres Entrar a la asociación De actores de México Que se llama Anda Dije bueno Igual y me conviene Porque normalmente Te pagan más O incluso hay veces Que no puedes trabajar En pele O que no puedes trabajar En algunas películas O lo que sea Si no estás en esa asociación Entonces yo dije Ok Me espero Más que por el dinero Que había de más A mí me interesaba El hecho de entrar A esa asociación Para tener la oportunidad De trabajar más En televisión Entonces dije Ah ok Si me espero Y creo que fui El único Que ese día dijo eso Todos los demás chicos Dijeron Que mejor que les pagaran Al otro día Que les pagaran pronto Entonces creo que Desde ahí comenzó mal Entonces me explicaron Cómo estaba todo el rollo Yo tenía que mandarle Mis documentos a la productora En mail Para que la productora Me hiciera un contrato Y yo con ese contrato Lo mandaba a la banda A la asociación esta Y a mí me mandaban Más documentos a ellos Para que ellos Me metieran a la asociación Y recién ahí Podía pedir que me pagaran Entonces era como Mucho rollo Pero yo dije Ok lo vale Voy a seguir trabajando En televisión Traje un par de veces Más en televisión Después de eso Y nunca me pidieron la banda Pero dije Ok va a tardar Pero lo voy a hacer Les mandé mis documentos A esta productora Y esperé Y esperé Y esperé Y no me mandaban Nada de regreso Después de que les dije Oye qué pasó Qué hago Si no hables por teléfono Ni el número Les hable No que crees Que no está La persona Que se encarga De eso Ok Y cuando la puedo llamar No llama mañana Llamé el otro día Y tampoco estaba Y llamé el otro día Y tampoco estaba En serio Estuve llamando Como dos semanas No todos los días Seguidos Porque no Y nunca Estaba esa persona O sea Qué más hago Se me olvidó Por completo eso Y ya Eso fue todo Nunca me lo respondieron En ese mail Nunca me hablaron Nunca nada Y me quedé Sin mi dinerito Nunca me pagaron Qué horror Eso pasó Hace como Más de dos años Me vine a acordar Hasta que Salió en televisión Pero bueno Supongo que son Cosas que pasan La verdad No está cool No está cool Porque pues tú Haces un esfuerzo Por ir Ese día Como te digo Me crucé toda la ciudad De lado al lado Para regresarme Tuve que pedir Un taxi Porque ya era muy noche Gasté tiempo Gasté dinero Por más de que esté divertido Trabajar en la tele Y lo que sea Y como que Sea el trabajo Que a ti te gusta Y que lo haces Con mucho amor Y con mucha pasión Y que tú elegiste Yo siento que Soy un privilegiado Por poder hacer Y poder vivir De lo que a mí me gusta No muchas personas Tienen esa oportunidad Bueno pues Si necesitamos Que nos paguen También Y no es la primera vez Que me pasa Me he pasado también En teatro Me ha pasado Con clases Antes de tener Mi manager Me pasó también Con campañas En redes sociales Y es como Bastante frustrante Que hagan la conciencia No sé No sé A qué voy con todo esto Me ha gastado dinero Como que Para tanto Pero no Espérate En ese momento Se hubieran sido Dos mil pesos O incluso Mil pesos Quinientos pesos Para mí eran Un montón Porque casi Ni tenía dinero Para moverme Es lo de un mes En la academia de danza Que yo tomaba clase Me pude haber comprado Ropa Al menos No sé Y pues bueno amigos Eso fue todo por este video Esa fue toda mi historia Ojalá nunca les pase Que sí les pase Que trabajen donde les gusta Trabajen donde quieren Pero que no les pase Y que no les pagan A pesar de todo Ese día Me divertí muchísimo Me gustó mucho Trabajar con las personas Con las que trabajé Con todos los demás bailarines Con Fer el coreógrafo Los actores Con la producción Todo Más que bien Todo de 10 Se me fue el tiempo Volando Y de hecho Me dieron ganas De volver a trabajar En televisión Pero ojalá Si me paguen Esta vez Amigos No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Activar las notificaciones Si le dan muchos likes A este video Y lo compartan muchísimo Les cuento mi experiencia Como dice el dicho No se olviden seguirme En todas mis redes sociales Estoy en Instagram En TikTok En Facebook Y en Twitter Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que les haya gustado mucho Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!